Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un unboxing que ya lleva esperando tiempo, es el de la Play 4, os traeré en viernes, pero bueno, esto lo tengo en jueves, no sé si se verá en el reloj, a ver, jueves, sí, no sé si se ve, bueno, si se ve, pues bien, bueno, estamos a jueves a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, con lo que, bueno, voy a abrir la caja a ver que hay por fin, he estado aguantando todo el camino, vale, ya empezamos con una mano, bueno, tenemos aquí la caja y también tenemos el Battlefield que me lo compré ya al final, porque había un descuento de 15€ con el pack, bueno, si compraron la Play, te descontaban en unos cuantos juegos 15€, pues bueno, me he comprado por ese Battlefield, aquí tenemos el Killzone, con lo que me he comprado con dos juegos de salida, vale, ahora si no os importa un momento, ya estamos de nuevo aquí, voy a abrir la caja, a ver como se abre, darle like, aunque sea con una mano lo que estoy haciendo, a ver, oh, lo tenemos aquí, sí señor, vale, aquí tenemos una tarjeta de Playstation Plus y tal que no voy a tocar, a ver, a ver, por fin voy a tocar por primera vez el mando de Play 4, coño, se hace rarísimo tío, se hace rarísimo, increíble, ahora sacaremos, vale, a ver, no voy a enseñar esto porque habrá un código seguro, seguro además, a ver, vamos a sacar por fin la Play 4 de su sitio, ya lo siento que estoy grabando con la mano porque la cámara la he dejado en casa, en la otra casa, en la otra casa claro, y no puedo grabar con trípode, con lo que, bueno, a ver si veis bien así, fijaros, aquí está, por fin tío, no es nada grande, es pequeñita, espero que funcione porque tengo un miedo del copón, yo soy de ese 0,04 que siempre le fallan las cosas, pues, pues ese soy yo, a ver, quitamos aquí el plástico envoltorio, a ver, bonito es, súper bonito, a ver, fijaros, a ver, voy a subirlo con la mano para que lo veáis así arriba, mira, fijaros, mi mano, fijaros, no sé, no es nada grande, igual aquí la cámara se está viendo un poco grande, pero no es nada grande, la verdad, y ahora vamos a sacar el mando, ah, mira, aquí tenemos el Keystone Shadow Fall, que traía, bueno, te ahorrarás 20 euritos con este pack y la verdad que te trae en físico, eso es un puntazo, mis dos primeros juegos de Play 4, vale, a ver, vamos a sacar el mando, por cierto, no saco la mesa porque tengo aquí montado, bueno, ya sabéis lo que tengo montado aquí, mi nuevo setup que tengo pendiente por hacer, no lo he hecho hasta ahora porque estaba esperando que saliese la Play 4, hostias, es comodísima, tío, es muy, muy cómoda, el mando es comodísimo, los gatillos son otra cosa totalmente distinta, bueno, increíble, es bastante cómoda, eh, la verdad, lo que no me gusta es esto, el plástico este que parece bastante, no sé, me da un poco miedo este plástico, pero por lo demás, la verdad que es bastante bonita y cómoda, ¿sí? Pues nada, a ver, vamos a abrir esto, los dos juegos que he estado esperando para haceros el unboxing, no os quejaréis, ya, tranquilos, eh, tranquilos, oye, ¿por qué no puedo abrir esto? Ahí, ahí, por fin, lo bueno que tiene esto, juegos de Play, que no tienen la Xbox, bueno, por lo menos en esta última época, es que tiene esa barrita para abrir los plastiquitos, a ver, oye, que no puedo sacar esto, el plástico, no jodas, a ver, con el diente, ahí, lo mejor, usar el diente, perfecto, pues aquí tenemos, bueno, aquí tenemos con un cacho de plástico, el Keystone Shadow Fall, ¿vale? primer juego en abrir de la Play 4, voy a abrir y voy a ver que no haya códigos, vale, perfecto, pues nada, veis, aquí, joder, cada día vienen menos páginas, tío, manda huevos, tío, oh, me da un asco eso, tío, que no sean capaces de poner unas cuantas páginas como se ponían antes, pero bueno, a ver, y aquí, ya por último vamos a abrir el Battlefield, fijaros que arte tengo abriendo con una mano, a ver, vamos a abrir, ahí, usamos el diente otra vez, ahí, ya hemos usado el diente, ahí, perfecto, y aquí tenemos el juego, aquí la parte de atrás, y, bueno, espera, no voy a enfocar esto, un momento, por si hay códigos, no, no hay nada, vale, ahí detrás hay códigos del China Rise y todo eso, no tenía reservado, pero me han dado el, sí, eso, el China Rising, pero me han dado este juego con el mapa, con lo que, mejor que mejor, espero que os haya gustado, estos días traeré vídeos de la Play 4, traeré comparativas, traeré mi nuevo setup, y, bueno, nada, si os ha gustado, un like, un favoritos, y nos vemos ya a la siguiente generación, ¡adiós!